El 95% de los internautas de 16 a 65 años visualizan vídeo online, lo que supone más de 24 millones de usuarios en España. El 64% de los usuarios que ven un vídeo compra alguno de los productos asociados. El 90% de los compradores consideran útil el vídeo a la hora de tomar decisiones de compra. Los vídeos explicativos animados incrementan la conversión alrededor de un 20%. Las empresas que utilizan vídeo en sus estrategias de marketing obtienen un CTR un 27% más alto y una conversión de web un 34% mayor que aquellos que no lo usan. El 46% de los usuarios que ven un vídeo online toma algún tipo de acción hacia la marca. El vídeo ayuda a que los consumidores entiendan un producto o un servicio un 74% mejor. Aumenta de media un 25% la conversión de compra. Ayuda a aumentar el tráfico web y el tiempo que pasan los visitantes en la página.